Hola, soy Juan Diego Pérez, soy profesor de informática en ciclos formativos de grado superior y vamos a hablar un poquito en este vídeo de los preprocesadores CSS, en concreto de SAS. En primer lugar tenemos que aclarar que es un preprocesador CSS, que básicamente es un programa que me permite generar de manera automática CSS, haciendo que sea más fácil de mantener estos CSS y más legible lo que generamos. ¿Qué aportan estos preprocesadores? Pues aportan cosas, nuevas características que no tienen los ficheros CSS, como son variables, selectores anidados, bucles, mixing, que es algo así como los includes, etc. Hay varias opciones de preprocesadores como SAS y LESS, pero parece ser que está ganando peso en la industria SAS, entre otras cosas porque los desarrolladores de Twitter lo han elegido para la nueva versión de boot extra. ¿De acuerdo? Vamos a ir viendo ejemplos de este tipo de cosas, pequeños ejemplos. Antes que nada deberemos instalarlo, pero si seguís las opciones, las instrucciones que tenéis en la página web es muy fácil y si queréis saber si lo tenéis instalado desde un terminal, SAS-V. ¿De acuerdo? Yo lo tengo instalado. ¿Qué son las variables? Pues las variables son valores que yo guardo y que puedo utilizar luego. ¿Cómo funciona eso? Pues pongo dólar, nombre la variable, en este caso ancho, dos puntos y el valor. Entonces, cuando yo compilo esto, se va a traducir en el CSS de al lado. Fijaros que para usar la variable, por ejemplo, aquí tengo la clase contenedor donde he usado la variable. Si yo lo compilo, al compilarlo, tengo aquí que la clase contenedor tiene 1024. Vamos a hacer esa compilación. Para compilarlo, tengo que poner SAS-Watch para que esté vigilando los cambios que hago yo en el archivo. Y los archivos SAS son con la extensión .scss. Le digo el archivo que hay que vigilar. Y le doy. Me dice que está cogiendo cambios. Así que, por ejemplo, si yo cambio esto en vez de 1024, le digo que es 1280. Cuando grabo, automáticamente se vuelve a regenerar el CSS. Esto cambia aquí. Así que, si yo tuviera que cambiar ese ancho en muchos sitios del CSS, cambio la variable y se genera automáticamente. Puedo tener todas las variables que yo quiera. Si yo quiero cambiar el color, fijaros que yo aquí cambio el color. Aquí, grabo y como he hecho el SAS-Watch, cambia automáticamente en el CSS generado. Más cosillas que puedo hacer con SAS. Ahí tenéis un ejemplo, el ejemplo que hemos comentado. Puedo anidar selectores. Lo puedo hacer de varias maneras. ¿Qué tenéis aquí? Una es mediante la extensión del selector. Así, por ejemplo, yo tengo contenedor aquí definido. Y quiero hacer un contenedor que tenga todas estas propiedades. Y alguna más. Entonces, en este selector, que es contenedor con anchura. Extiendo, o sea, arroba extend el selector que yo quiero. Extender y le pongo la propiedad nueva. Con lo cual, cuando genero, tengo aquí la regla correcta. Si yo hiciera aquí otra regla. Es color blue. Al generarlo, las propiedades comunes seguirían aquí. Que es la altura, que son las propiedades de contenedor. Y añadiría esto aquí. ¿Vale? Así que puedo extender selectores utilizando arroba extend. También puedo anidar selectores. Por ejemplo, tenéis aquí. Si yo quiero darle colores a una lista que está dentro de una lista, que está dentro de una lista. En CSS sería así. Pero en CSS, perdón, lo que tengo es, defino las de la primera y dentro de la primera puedo volver a poner otro selector. Que es como lo tenemos aquí. Vamos a minimizar esto. ¿Ves? Tenemos para las listas estos selectores. Esto sería un selector que tendría que estar dentro selector al compilarse a que se ha generado así. Y esto es otro selector que está dentro de este selector que a su vez está dentro selector. Que al generar con CSS se genera así. Si yo aquí hago cualquier cambio, os voy a poner una cuarta lista. Lista dentro de lista que está a su vez dentro de lista. Y le pongo distinto color. Como tengo el saswatch, cuando regenere, vamos a ver que aquí aparece la regla CSS correspondiente a esa anidación que yo he hecho. Esto facilita enormemente la elegibilidad de los ficheros CSS. ¿Vale? Aquí tenemos otra posibilidad de añadir selectores haciendo referencia al padre en el que está anidado. Ejemplo típico sería con el enlace que tenemos aquí, el código y lo que ha generado. Yo tengo un enlace con un color, una decoración, un tipo de letra. Y si quiero anidar selectores, por ejemplo, este símbolo en la persan hace referencia al selector padre que es a. Por ejemplo, si yo aquí pongo a punto enlace propio, enlace cualquier. Y le doy un color, pues rojo por ejemplo, al compilarlo, o sea, al grabarlo, como estoy haciendo el watch, se genera automáticamente. Pues aquí tendré a punto enlace propio color rojo, ¿vale? Así que esto hace referencia al selector padre. Más cosas que puedo hacer con sas. Definir operaciones y funciones, ¿vale? Por ejemplo aquí, en este caso, declaro la clase mitad. Y puedo calcular el ancho en relación a otras variables. Tenemos aquí, veis que el ancho era milipico, dividirlo para dos, esto. Si yo aquí pusiera, en vez de para dos, para cuatro, al compilar, cambiaría aquí la dimensión. ¿De acuerdo? Y eso puedo hacerlo todas las veces que quieras. Es decir, que yo puedo hacer operaciones matemáticas en los valores. Más cosas que puedo hacer con sas. Puedo definir funciones. Con arroba función, partir los parámetros separados por comas y que tenga el return, ¿vale? ¿Y cómo los uso? Pues aquí, por ejemplo, partir igual a ancho por 10. Entonces aquí tengo... Partir décimo, esto que lo parte por 10. ¿De acuerdo? Si fuera por 20, yo cambio esto aquí y cambiaría. ¿De acuerdo? Así que puedo definir funciones para hacer operaciones más complejas. Puedo también incluir los mixings, ¿vale? Que me permiten hacer cosas como estas. Yo pongo aquí el include y todo esto se pone directamente. Puedo también hacer bucles. O bien for o bucles while. Prácticamente lo mismo. Vamos a ver con el ejemplo que me permite generar de manera muy fácil un sistema de columnas. Aquí tenemos el bucle for, la variable, from, valor inicial, hasta este. Y te genera esta clase CSS. Call, punto. Y esto es para referenciar al valor que tenga la variable. Y eso me genera automáticamente un sistema de columnas. Call 2, call 3, call 4, etc. Y while funciona de manera muy similar. Y por último, si tengo archivos SASS muy complejos, pues puedo hacer includes, ¿vale? Con arroba import y el nombre del fichero que tiene que tener guión bajo el nombre del fichero punto SCS. ¿De acuerdo? Así que la documentación me permite hacer muchas más cosas. Pero estas son las cosas fundamentales de la tecnología SASS. Que me permite, como ya he dicho, hacer, generar CSS de una manera mucho más rápida, mucho más legible y mucho más mantenible. Sobre todo para mí esto es lo más importante.